Apreciados estudiantes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la unidad número 4, Escuchar para Entender. Durante esta unidad veremos dos espacios de aprendizaje. El primero, la escucha como herramienta de comunicación y el segundo, la escucha efectiva. Durante estos dos espacios de aprendizaje, aprenderemos la importancia de escuchar, distinguir los tipos de escucha y sus procesos, pero ante todo, cómo ser un buen receptor ante los demás. Bienvenidos y que tengan un feliz desarrollo de unidad. Muchas gracias.